Esto es lo más destacado este miércoles 9 de marzo de 2022. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Estados Unidos incluyó en la lista de actores corruptos a nueve funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos el diputado Wilfredo Navarro y la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista María Ide Osuna. El gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por la injusticia y falta de transparencia exhibidas en los juicios de los presos políticos de Nicaragua, dijo el Departamento de Estado en un comunicado y añadió que continuarán respaldando la democracia en Nicaragua. Entre las personas consideradas como corruptos están Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell y Brenda Rocha, expresidente y presidenta del mismo organismo respectivamente. También a los diputados Wilfredo Navarro, Gualmaro Gutiérrez, Edwin Castro, Gustavo Porras y María Ide Osuna. Además incluyó a la jueza Karen Chavarría por abusar de su autoridad durante los procesos legales contra los opositores del régimen Ortega Murillo. Los sancionados son bajo la ley RENACER, que evita que los individuos listados sean admisibles para visa en los Estados Unidos. El partido Camino Cristiano nicaragüense denuncia que no ha recibido lo que le corresponde como parte del reembolso electoral que se le da a los partidos políticos que participan en los comicios electorales. Según declaraciones del presidente de este partido, Guillermo Osorno, ninguna persona representante del Consejo Supremo Electoral se ha acercado a alguien de su partido para informar la situación sobre el dinero que les corresponde. Desde la semana pasada, Osorno está intentando introducir una carta al organismo electoral, pero no ha conseguido quien la reciba. Este miércoles insistirá para tratar de esclarecer la situación. A finales de enero de 2022, Osorno dijo a Nicaragua Investiga que no le habían entregado el reembolso, pero que había que tener paciencia. Pero la fecha tope para entregarse el reembolso electoral, de acuerdo al calendario, fue el 31 de enero. Hasta este 9 de marzo ha pasado más de un mes desde que se venció el plazo para que el Camino Cristiano pueda obtener su reembolso. De acuerdo a la ley electoral, este debe entregarse como máximo el 31 de enero. Funcionarios de la Administración de Estados Unidos y representantes del régimen chavista de Nicolás Maduro en Venezuela tuvieron su primer acercamiento luego de años de distanciamiento y sanciones hacia Venezuela, producto de los abusos de los derechos humanos a manifestantes. Este acercamiento podría tener repercusiones políticas en Venezuela y otros países de la región, incluyendo Nicaragua, cuyo mandatario, Daniel Ortega, tiene una posición completamente opuesta en contra de Estados Unidos. El motivo de este acercamiento es buscar una forma de seguir obteniendo petróleo sin depender de Rusia, como parte de las medidas que está implementando Estados Unidos para terminar el conflicto y la invasión rusa que se está perpetrando en Ucrania desde hace más de una semana. Según Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Nicaragua podría quedar en el limbo en medio de estas negociaciones. La razón es que Estados Unidos, por medio de sus intereses geoestratégicos y económicos, ha buscado una solución pacífica a la crisis de Venezuela, pero Nicaragua es diferente porque tiene poco que ofrecer. Uno de los posibles resultados que pueden generarse tras estos acercamientos es que se consiga una apertura de diálogo con Daniel Ortega y Estados Unidos, aunque Zamora dice que no apostaría por ello, porque en ocasiones anteriores Ortega ha aprovechado estos espacios para obtener más tiempo. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas nuestras plataformas digitales o en nicaraguinvestiga.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!